El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó sobre el desmantelamiento de una organización colombiana dedicada al secuestro, el sicariato y la extorsión en la fría Estado Táchira. Hay una organización colombiana que llaman los urabeños, son paramilitares, que se dedican al sicariato, se dedican a la extorsión, le cobran vacuna a todo el mundo. Hicimos un trabajo de inteligencia durante un largo tiempo y anoche hicimos el abordaje al sitio donde ellos se encuentran, se reúnen y llevan sus operaciones. Hubo un enfrentamiento duro ahí con un grupo de ellos, hubo cuatro fallecidos de los urabeños, seis detenidos y seguimos las operaciones, eso en el estado Táchira, en la parte norte del estado Táchira, en la fría. Indicó que las autoridades venezolanas en la frontera habían estado realizando labores de inteligencia gracias a los datos e informaciones suministradas por integrantes del Movimiento por la Paz y la Vida, lo que permitió identificarlos, abordarlos y ejecutar la detención. ¡Gracias!